¡Plevada! Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Saludazo a toda la gente que nos apoya. Bendiciones, ya saben. Ahí les encargamos machín que se suscriban porque estamos viendo la estadística y la gente que nos ve, muchos no están suscritos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, mijo? ¿Te pegamos una pajueliza o te alineamos, hijo de la chingada? Va a salir un podcast muy bueno, muy divertido, porque el día de hoy, plebada, se van a asombrar del invitadasasasasazo que tenemos el día de hoy. ¡Desde Chiquerito, Tamazula, Durango! ¡Hola! ¿Ya estamos grabando? Hola, buenas tardes. ¿Qué tengo que decir? No, pues presenta. Ah, ok, sí, mi nombre es Jordi. Bueno, voy a decir mi nombre completo. Es Jordi Elpidio Peña Gámez, pero pues me conocen todo el mundo por TikTok. Jordana Pepa, así me llamo en mis redes sociales. Jordana Pepa, Instagram, Facebook, TikTok, en todas partes, hasta en Twitter. Vámonos, Ricky. Sí usas las redes sociales, macizo. Fíjate que Instagram, no. Instagram y TikTok son las que uso más. Nada más. Ok. Y pues son las únicas que uso. Facebook no es para comprar teléfonos y así. Y ya saben. Sí, para el marketplace. Twitter, pues para ver. ¿Puedo decir? Sí, sí. Ah, pues Twitter para ver. Ah. Ah, pues sí puedo decir o no. Ah, bueno, pues ustedes saben. Ah, ok. Ahí le vamos a editar al cabo. Ah, pues. Oye, Jordana. Jordana Pepa. Está perro el nombre. Está pegajoso, güey. Está cool. Ese nombre lo escogí porque una media hermana, yo tengo muchos medios hermanos, ¿no? Y una media hermana hace mucho. Me decía Jordana. Jordana porque pues desde chiquita se me dirá que iba a ser hermana, ¿no? El Jordana y el Jordana. Y yo me enojaba porque pues, ay, pues me llamó Jordi porque me dice el Jordana. Pero fíjate que me gusta más. O sea, el Jordana, o sea, lo asocias con la marca Jordana, Jordana. O sea, está más perrón. Y dije yo Jordana. Y luego pues Jordana Peña. Pero no sé. Peña no. Porque luego pues las redes sociales a veces la ñ no la puedes poner. Y dije yo, bueno, pues mejor me pongo Pepa. Jordana Peppa. Pues así me dicen Jordana o la gente que ya me agarra Machine Comience es la Pepa. Y pues está cool, está cool. Sí, sí tienes muchos amigos aquí, güey. Conocidos, sí. Sí. Más conocidos, la verdad, sí. Amigos, pues la verdad yo casi no me junto con gente, pero sí, sí tengo conocidos. ¿Qué es lo que esperas? Cuando ahorita estabas diciendo, güey, que te viniste de allá del rancho, ¿no? Sí. Para acá, para la ciudad, desde el 2016. 2016 me viene. ¿Qué esperabas tú de la ciudad, güey? Ay, fíjate que en aquel tiempo yo como era una niña de rancho así chiquita, yo, o sea, ay, no vas a decir que hay camamona. Yo imaginaba, dije yo, ay, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a conocer a mucha gente, voy a salir a muchos lugares, porque pues allá en el rancho uno no hacía nada más que puro trabajar en, pues en el monte, la verdad. Y no sé, güey, yo me imaginaba muchas cosas así muy cool de la ciudadera, más o menos. O sea, yo me imaginaba así como la gente esa que se hace famosa y así, ay, no. Pero pues todo cool. O sea, me vine yo a la, a aquella ciudad a estudiar, porque en el rancho pues nada más hay secundaria. Me vine aquí a la preparatoria. Me vine a hacer el examen yo, el de la UAS, pero no lo pasé, porque la verdad yo no te miento, soy, no soy tan inteligente. Entonces después me metí al COBAES 26 y pues ya de ahí, este partido del 2016, primero de prepa, segundo, tercero, 2019, terminé. Y me metí a la universidad en el 2020, pero como pasó eso del COVID y esas cosas, me tuve que ir al rancho como seis meses. Luego no terminé la, no inicié la universidad porque pues como no tenía computadora y era todo por así por internet, la verdad no tenía ni compu, no tenía ni tiempo. Tenía que escoger entre trabajar o estudiar y pues tuve que trabajar porque si no, no comía y pues así. Pero allá pasaste la pandemia o en el rancho. Sí, pues haz de cuenta que yo aquí pues en el 2020 pues yo trabajaba y todo, pero pues pasó lo del COVID, pandemia y así, pues me fui. Una prima me dijo vamos 10 días para el rancho y yo dije, ah, pues Simón, me llevé nomás cinco cambios de ropa tú. Entonces ya pasaron los 10 días y pasaron, o sea, tuve que los 10 cambios nomás tuve para, ¿cuánto dije que llevé? 10 o 5, no me acuerdo. Ah, 5, sí, 5. Y pues tuve que estar repitiendo ropa y así y me la pasé bien a gusto, la verdad, o sea, me la pasé muy cool porque íbamos mucho al río a bañarnos porque era lo de la Semana Santa, ¿no? Como marzo, abril del año 2020. Íbamos al río, luego tomábamos, ay, tomábamos mucho y me la pasé cool, aunque un poco preocupado porque, ¿qué crees? Ay, pues yo saqué el iPhone 11 Pro Max en el, como chingo con esta, la verdad. Yo saqué el iPhone 11 Pro Max en el 2020 cuando recién pues salió, ¿no? En enero, me acuerdo que lo saqué en el AT&T y yo bien perra dije, yo pues gano bien, trabajo pues para mí sola, dije yo, agarré el de más gigas y el más caro, ay, no. Y ya pues enero, febrero, marzo, que pasó la COVID, me tuve que ir para el rancho, güey, sin trabajar y sin dinero, no manches, ay, no. Yo con el teléfono allá no sabía ni qué iba a hacer, entonces tuve que venderlo. Me vine aquí a Culiacán a venderlo, lo cambié por un, estoy como, bueno. Dale, dale, dale. Sí, sí, ok, bueno. Vine aquí a Culiacán a vender el iPhone 11 Pro Max, lo cambié por el XS Max y dinero. Luego vendí el XS Max por uno más barato y agarré más dinero para estar pagando la mensualidad de cada mensualidad del iPhone, porque son 24 meses. Y sacándole cuentas pagué como 40 y hoy, no como 45 mil pesos por todo, porque pues el seguro, el plan, el teléfono y todo eso. Y aparte, ¿no te retrasaste nunca? No, no, nunca me retrasé porque yo lo pagaba desde allá del rancho porque allá sí hay internet, o sea, no hay señal de teléfonos y todo lo que tú quieras, pero internet sí hay, entonces una prima se dedicaba como a hacer pagos de Skype, a hacer pagos de tarjetas y esas cosas, o sea, cualquier cosa que se le ocupaba la gente de allá o encargar cosas en Shane y esas cosas, pues ella me estaba cada mes, ah, mira, yo le daba el dinero a ella y ella le pagaba el AT&T, ¿sabes? Entonces yo no me retrasaba, pero igual pues, o sea, tenía que pasar en el puro cuando pasó el COVID hoy, no, qué coraje, la neta. ¿Y ahorita qué celular traes? Ah, y es el 12 Pro, pero este lo agarré en el Face, baratito, y pues, por eso te digo que yo el Face lo paso utilizando porque paso comprando teléfonos. En un lapso de, a ver, 2016, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado el 2016 para adelante? Como 10 años, casi, 9 años. He tenido como 15 celulares. Por estar comprando, pues ya ves cómo soy, pues de que estaré cambiando de telefonito así nomás, entonces soy bien rara, la neta. ¿Pero por qué cambias? ¿Por el número o por...? No, pues fíjate, es que ni yo sé... Por las funciones. Pues las funciones y también porque soy como muy fan del iPhone. Yo cuando estaba chiquillo, me acuerdo que yo era muy fan de los celulares de BlackBerry. En el año 2011, por ahí, yo hacía teléfonos de cartón. Ay, no sé, la verdad, sí, yo era muy fan del BlackBerry Corp, ese que todo el mundo cargaba así de colores de rojo, azul, blanco y todo. Ajá. Y yo me acuerdo que yo hacía teléfonos de cartón y yo siempre he sido fan de los celulares. Luego me cambié el iPhone cuando empezó a salir el 4, 4S, yo tenía teléfonos de cartón, hacía teléfonos de cartón porque pues yo siempre soy muy pobre. Entonces, yo siempre he sido muy fan, entonces como que ahorita los miro y pues tengo la posibilidad de comprarlos y no sé, como que quiero, ¿sabes? O sea, ahorita estoy en el Face y miro un iPhone XR, aunque ya sé que es más viejo. Ah, lo compré ya el domingo, compré un XR para los en vivos, entonces te digo que hay, o sea, no me importa si es un teléfono viejo o nuevo. Estoy bien rara yo, la neta, pero si he tenido... Oye, pero a ver, ahorita, ¿cómo le haces para agarrar feria? No, pues trabajo. ¿De qué? De mesero. Ah, mesero, ¿en dónde? En un restaurante de comida china, ¿en dónde le pulida? Trabajo en un restaurante de comida china que está por la caseta 4, enfrente de una clínica de rehabilitación, ¿sí? Ajá. ¿Sí ubicas, no? Sí, sí. Ajá, sí, ahí trabajo. Empecé a trabajar, bueno, cuando me vine del rancho en el 2016, yo trabajaba de paquetero en un lugar que se llama Mega Comercial Mexicana, que ahorita ya es Soriana, ¿no? Simón. 2016, 2017, y en el 2018, en abril del 2018, me metí a trabajar de mesero en ese restaurante. Trabajé una semana de mesero, pero como a la chinilla no le gustó cómo trabajaba, la neta, yo siempre he sido como muy, no sé, pues no sabía. Entonces, me puse a descansar una semana y luego trabajé sábados y domingos y no le gustó cómo trabajé, pero como yo era hermano de un muchacho que trabajaba ahí antes y ella lo quería mucho, pues dijo, ay, pues la voy a meter de lavaplatos. Y si no la hace, o sea, con sus palabras, porque pues ella hablaba diferente. Si no la da de lavaplatos, pues que se vaya a la verga. Ay, cancela, así me dijo cancela. Entonces ya pues trabajé de lavaplatos en ese restaurante. Ya luego pues me metí de mesero y pues ahí estoy todavía. Es que pues vivo cerquita de, o sea, vivo a tres cuadras del empleo. Sé lo que tengo que hacer, gano bien y digo yo, pues ¿para qué me voy a salir? O sea, estoy a gusto ahí. Sí, sí. Y luego se te da la atención al cliente o no? Sí. No, sí, sí se me da. O sea, de que hola, buenas tardes, ¿cuántas personas serían? Tres. Ah, ok. Ay, sí, sí, sí. A ver, supongamos que vamos los mafias. Ok. ¿Y cómo nos recibes? A ver. Ay, no. Bueno, pues mira, si ando yo un domingo, porque yo los sábados tomo, bueno, ya tengo un rato que no tomo, pero yo tomaba los sábados machine, luego los domingos yo entraba a las dos y como andaba crudito, bien a gusto, como que atendía bien a gusto. Hola, buenas tardes, ¿cuántas personas serían? Eh, no, porque somos cinco. Tengo aquella mesa si gustan. Y ya les lleva las cartas y así. Les ofrezco algo de tomar y hay que vayan a ordenar. Ay, no. Así me gusta, pero a veces sí me da pena, depende de quien sea o no sea, o depende del estado de ánimo que yo ande, no, nunca te ha pasado algo que de mala experiencia y pues de siendo un mesero. Fíjate que hasta eso tengo la suerte de que pues yo creo que como tratas a la gente, no porque no me han algunas personas que te dicen. Ay, ahorita vamos a ordenar. Sí, pero pues yo no lo veo como algo tan malo. No, es normal. Ay, una vez sí, un señor que habló por teléfono que se le olvidó un litro de té y bien enojado. El señor me arrebató el pinche litro así y que a la verga y que no sé qué y que siempre es la misma. Pero, ah, ahí sabes que sí, ya me acordé que sí. A ver, lo voy a platicar, ¿sí? A ver. Bueno, ¿en qué año era? Yo siempre me guío más por años. En el 2020, sí, 2020, pero ya finales porque pues ya ves que pasó lo del COVID y todo. Ajá. Pues yo regresé al restaurante donde trabajo. Me tenían a mí atendiendo afuera, ¿no? En una mesita. Y llegó un señor así borracho y yo, buenas tardes, quiero ordenar algo, pero puse el borracho. Ah, aquí está la carta. No, ¿por qué me das esto? Ah, ok, son 110, algo así. Y me pagó con un billete de 200. Ah, pues le dieron el cambio. Creo que le dieron 90 pesos de cambio. Y ya le dieron el paquetito. Era un paquete así personal para, pues, para una persona. Y el señor, hey, pues que me falta dinero. No, pues le dieron los 90. No, porque te pegué con una de 500. No, señor, me pagó con una de 200. La verdad, sí me pagó con una de 200. No, o sea, el señor borracho y que no. Mira, me abrió la billetera y tenía un condón Prudence ahí. Y el viejo y yo, no, señor, sí me pagó con una de 200. Si quieres, checamos las cámaras. Y el señor se metió para el restaurante. Quiso meterse hasta para la cocina el viejo. Güey, yo soy bien miedoso. Yo me fui a esconder en un área que es el privado. O sea, ya ves que está como un área del privado. Y yo me fui a esconder ahí porque yo le tenía miedo al señor. Dije, yo no voy a lidiar con un borracho. Y una compañera mía no lo dejó meterse a la cocina. No puede pasar, no puede pasar. ¿Se puede mentir? Es que ella habla así como más con voz de pito. No puede pasar. No, no, no lo puedo hacer su voz ahorita. No puede pasar, no puede pasar. Retírese. Y yo escondido, güey, qué vergüenza. O sea, ahorita me pongo a contar, le digo yo. O sea, sí me da pena porque yo fuera para que oiga, señor. No, retirese, la verdad. No, yo me escondí. Pero traes tu rollo interno de mujer, güey. Ah, sí. Es normal. Ay, pero mi amiga bien perra, ella se lo corrió al viejo. Le dijo, no, no, no puede pasar. Tiene que retirarse. Retírese. Ay, es que me acuerdo del momento. Yo estaba atrás del privado porque puse un cristal, ¿no? Ajá. Y mi compañera que dice, es que el viejo todo borracho así. Ay, no, no, no. Pues yo creo que es lo más feo. No me ha pasado nada más. ¿Nunca te has pegado un tiro? A putazo. No, fíjate que yo, no, no, no. Para nada con nadie, nunca. Ni en el rancho. Costas, chiquillos, sí. Y una vez peleé con un plebe, pero él me gana. Pues yo siempre no soy bueno para pelear, la verdad. Nunca he sabido pelear. No, porque se sabe que los gays, güey, para los chingazos, cuidado. Sí, pero es que lo que yo te digo, que yo no, o sea, yo no. Yo si alguien me dice algo, ay, no, sí. Yo me quedo así como que agacho la mirada nada más. Imagínate, ay, no, no. Pero yo nunca he golpeado a nadie, nunca he peleado con nadie. Yo soy más de meter cizaña porque otra gente se pelea. O sea, si yo miro a otra gente peleando, a mí me gusta. Me gusta cuando otra gente está peleando. Ah, qué bebé. Una vez yo estaba, pues yo cuando era la plata, no, te digo. Yo estaba ahí y dos compañeros empezaron a pelear. Eh, güey, que tú nomás te haces pendejo y que no sé qué. Sí, pues sí, grosorías. Sí, sí. Que nomás te haces pendejo y que cuando acabamos de comer te vas para el baño. Ah, ¿y qué quieres que haga? Que pues que no vaya al baño y que no sé qué. Y tras, aventó una bandeja en el piso y yo nomás estaba así. O sea, yo estaba como que me hago el asustado, pero por dentro, eh. O sea, yo soy más de ese tipo de gente que me gusta ver. Pichibona a la verga. No, pues sí, pero a mí no me gusta pelear. A mí me gusta, no, es como ver cuando la gente se pelea. ¿Cómo la ves, plebático, la chigada? ¿Le gusta la Jordana Pepa meter candil? Me gusta, güey. Oye, Jordana, me interesa, güey, saber cómo era tu vida en el rancho, güey. ¿La gente ya lo sabe? Sí, porque yo hago en vivos, pero pues bien poquita gente. Miren, yo les voy a contar, plebés. Voy a contar todo a mi madre. Sí, sí, jálate. ¿Cómo cuánto dura esto en vivo? Tú dale, tú dale, sin miedo. Ok, miren, yo soy hijo de unas... Ok, mira, mi vida en el rancho era así. Yo vivía en un ranchito que se llamaba Guadalupe de Urrea. Ahí viví. Mi mamá tiene cuatro hijos. Yo soy el... O sea, tengo un hermano de 25, yo tengo 21, tengo una hermana de 18 y un hermano de 14, 15. No me acuerdo cuánto tiene. Nosotros, el más grande es hijo de otro señor y nosotros tres somos hijos de otro señor. Ese señor tenía en el mismo rancho a dos esposas, a una esposa con dos hijos y a mi mamá con tres. Y en otro rancho tenía otra esposa con cinco hijos. O sea, sí. Entonces, mi mamá, pues más que nada era la tercera, la verdad. O sea, estaba la perrona acá, la... ¿Cómo se dice? La capital. No, pero la... La catedral. No, la primera mujer, ¿cómo se le dice? La que es la mera mera o la esposa, como tú digas. Ajá. La que tenía cinco hijos. Y pues así yo, pues mi vida en el rancho fue muy aburrida. La verdad fue aburrida. No te voy a decir que fue muy interesante ni tampoco muy triste. Porque yo, pues, no salía de la casa. Era nada más a la escuelita, a la casa. Toda la tarde era dibujar. Yo pasaba dibujando, dibujaba princesas, lo que tú quieras. Dibujaba hacia teléfonos, como te dije ahorita. Y pues... La verdad, mi vida en el rancho fue como muy aburrida. Y luego me... De los doce, pues de la primaria a la secundaria, me mudé a otro rancho, que es San José de Chiqueritos. Ahí me fui a vivir con una tía. Del año... No me acuerdo si del 2013 al 2015. Bueno, sí. En la secundaria, con otra tía. Luego de... Pues ya es de la secundaria, me vine aquí a Culiacán. Ah, te mencionaba eso de mi papá, que tenía tres mujeres. Porque, pues... Ay, no sé por qué lo mencioné. Pues, sí. Es muy normal allá, ¿verdad, güey? Sí, sí. Pues no tanto. O sea, sí es normal, pero como... Como que no sé. Ay, no sé qué más decir. A ver, ¿qué más digo? A ver. Sí, esa parte... O sea, tú cómo la pasaste, güey, con saber que tu papá era muy cabrón. Sí. Bueno, fíjate que al señor lo mataron ya. Te voy a contar un poco. Yo tenía seis años, sacándole cuentas, porque antier, el 25, estamos a 26. Ah, ayer. Ayer, justamente, 25 de abril, una hermana mía, que tiene ahorita 20 años, yo tengo 21 y ya tiene 20, subió como una foto de que se cumplían 15 años desde que él se murió. Y me acordé, dije, ya, mira, justamente yo estaba platicando en vivo, hace como tres días de él, y ya, pues, el 25 se cumplieron 15 años desde que se murió. Tenía seis años. Yo creo que sí tenía seis años. Mi hermanito tenía como un año. Mi otra hermana, pues, la verdad, no sé cuántos, 15. Tenía como cuatro. Al señor la mataron porque, pues, andaban, no sé, en esos rollos. Ajá. Pero fíjate que yo, la gente me dice, oye, pero ¿por qué lo cuentas tan así, tan, como que tan quitado de la pena? Pues, es que como yo les digo que yo, nosotros éramos como que, yo a mi papá no lo vi como más de 10 veces. Yo creo que algunas tres o cuatro. Entonces, como mi mamá era la tercera, pues, ¿sabes cómo? Pues, yo nunca lo... Sí, pues, realmente no cumplió con el papel de papá. No, para nada, entonces yo lo cuento así como que, ah, lo mataron. Y yo lo hago así como que, y la gente piensa que me burlo o algo, pero pues, yo lo cuento normal como que, ah. Sí, pues, es que no lo viste el papá, mi papá, lo viste como un conocido. Ni tan conocido, ni tanto, ni nada. A la verga, güey. Ay, sí, entonces, pues, no sé. Pero en lo personal, yo también lo hubiera visto así, güey, porque uno lo que espera y la idea de un papá es que esté contigo. Sí, fíjate que, sí, pues, lo que sí lo ayudaba a mi mamá era el de dinero, ¿no? Porque, pues, era la manera que él tenía. Y, pues, imagínate, es lo que yo me pongo a pensar ahorita. Yo me acuerdo, te voy a contar, yo me acuerdo que yo y una hermana mía, la que tiene ahorita 18, estábamos bajando como que una muñeca de un árbol. Y yo me acuerdo que estábamos echándole putazos a Piedrada. Y voy viendo a mi mamá allá a lo lejos y estaba llorando. Y con mi hermanito de un, no me acuerdo si tenía un año, pues, o casi el año. Y estaba llorando. Y yo dije, ay, pues, ¿qué tiene? Y que no sé qué, pues, no me dijo. Y ya, ¿por qué? Porque lo habían matado al señor. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo, más que nada, yo creo que ella era por la parte monetaria. Dije, y imagínate, con tres plebes, ¿quién me va a ayudar? Es lo que yo estaba contando en vivo que les digo yo a las muchachas, muchachas, ustedes estudien o hagan algo porque no se atengan a un hombre a que las mantenga. Porque imagínense que lo maten, o sea, ellos riéndome, lo maten, o, pues, o no sé, o las deje o algo. Imagínense batallar tanto. Yo en aquel tiempo, pues, ahorita no, en aquel tiempo no pensaba, pero ahorita me pongo a pensar, ¿cómo le haría a mi mamá? O sea, digo yo, con tres plebes y no manches, pues, a mi papá le daba dinero. O sea, ella venía bien a gusto para acá, para Culiacán y todo. Y me pongo a pensar, ¿cómo le hacía? Ni siquiera he platicado con ella. Ah, porque yo con mi mamá no vivo desde los 12 años. Ella, pues, luego te dije que me fico con una tía, luego con otra tía aquí a la prepa. Todavía estoy con ella. Desde el 2016 estoy con mi tía todavía. Tengo muchos años ya con ella. Pero con mi mamá, casi no la miro, pues, y ella vive en San Alona. No sé si se ubica en San Alona. Es un pueblo de aquí cerquita de esa media hora. Ella vive ahí. Entonces, si la miro, como que, pues, una vez al mes. O si ella viene a un mandado, pues, la miro. Pero no tanto. Entonces, como que no he tenido la oportunidad de platicar bien con ella. Oiga, May, ¿cómo se sintió? O así como estuvo. Pero realmente sí sientes que tu relación con tu mamá es buena. Es buena, es buena. Tenemos confianza. O sea, casi no nos miramos, pero igual yo cualquier cosa le digo. O sea, yo a veces le mando fotos de que me acabo de levantar. Y así yo ando sin ninguna prenda. Yo se la mando porque le tengo la confianza, como te digo. Pero casi no platicamos de aquello porque, pues, pues, no sé. O sea, no es porque no haya tiempo, sino porque, pues, no. No se da. No se da. Realmente a ti no te duele, güey. No te duele, pues, de que hablar de tu papá, ¿verdad? No. Eso es lo que me transmite. No, pues, normal. Pues, así me gustaría que estuviera vivo como para decir, ay, mi papá. Porque él era un señor como alto. Era un señor alto, gordo, así de esos señores acá. Ay, no sé. Y sí me gustaría que estuviera vivo, pero, pues, como para decir, ay, mi papá es ese señor alto, te gordo, ¿sabes? No sé, no más por eso. Es que se me hace chido, pues, se me hace chido. No sé. Fíjate que la vida en el rancho, güey, a todos les toca pasar, güey, pues, muy difícil la cosa, güey. La neta. O sea, para sobresalir, ¿ocupas irte a la verga o dedicarte en la mafia a la verga? Sí. Yo me acuerdo cuando tenía, a ver, estábamos hablando de que yo iba en sexto de primaria y yo sé cuántos años, unos 11 o 12 años por ahí. Sí, 11. Yo me acuerdo que una vez me mandaron a la leña, tú. Pues a la leña, pues la leña. Y yo me acuerdo que estaba yo de que, oye, pues, yo soy hermana. Vivo en un ranchito. Soy muy pobre. Tengo que estudiar la secundaria. Yo ya sabía que me iba a ir a otro rancho de la secundaria. Pero luego, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que me puse a llorar así, bien asustado en aquel tiempo. Y dije yo, ay, no. O sea, así como te entiendo lo que tú dices, que es cierto, es muy difícil. Y yo decía, verga, ¿cómo le voy a hacer? Y yo que no soy una persona como que... Yo no sé qué es pedir un empleo, ¿sabes? Yo no sé qué es salir a decir, oye, quiero trabajar aquí. No sé. O sea, yo a mí los trabajos que he tenido me han ayudado. Entonces digo yo, imagínate, todavía estoy con eso. O sea, yo ahorita a mis 21 años se me haría pena o no sé, imagínate, ahora yo con 11 años diciendo, ¿qué voy a hacer? Ah, porque en aquel tiempo, imagínate, yo era hermana, pero pues no decía, ¿no? O sea, así se me notaba machine y me decían, oye, pues, ¿qué te gustan los hombres o las mujeres? Nada. Pero pues para mí era normal decir nada, pero, ay, no sé. Pues sí, la vida en el rancho sí es como muy... ¿De qué edad para acá te diste cuenta que sí realmente te gustaban los hombres? Yo creo que de los... No, desde bien chiquillos, desde los 6 años, porque yo me acuerdo que miraba así las motos pasar combates y yo decía, o sea, pues sí, desde bien chiquillos me gustaban. Sí, 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 sí. Y ahorita ya has estado con un hombre, güey. Sí, machine con varios, sí. Ay, qué perra, pues, a huevo. ¿A los cuántos años fue la primera vez? Fue como los... En la prepa. En la prepa fue la primera vez, sí. No me gustó tanto porque, pues, como te digo, y no sé, pero ya más de... Más... Yo te voy a decir una cosa. Yo empecé desde grande a meterme con varios vatos. Y... ¿Puedo platicar eso también? Sí, sí. Ok, yo empecé, imagínate, a masturbarme en mis 19 años. 19, 20, me acuerdo que tenía el... Fue en el 2021. Sí, en el 2021 fue cuando empecé a masturbarme, imagínate. Entonces, del 2021, 22 para adelante es cuando yo apenas he empezado a explorar más el estar con gente. Pero sí, fíjate que... Pero la primera vez, ¿cómo fue, güey? Ay, pues, no me gustó porque, pues... Ay, no sé, ma... Si quieres compartirlo. Sí, no, si lo quiero compartir, pues, a ver, fue en la casa de un muchacho. Me... Pues, no me gustó tanto porque le apestaba la boca. Y luego, pues, me la metió, pero, ay, no sé, ay, no, me dolió. Sí me dolió, pero no me gustó tanto porque... Es lo que te digo. Tiene que gustarte la persona, yo creo, para que te guste que te metan la verga, yo creo. Porque... No sé, no. Es que sí, no, sí. Entonces... Ay, no, qué pena. Ay, no, yo... No, cuéntanos. No, no, sí. Pues, me gustó porque el muchacho era moreno. A mí, yo siempre... Yo soy muy fan de los vatos que son morenos o prietos. La neta, a mí me gustan. Y estaba moreno y me gustó como que, ajá, pero... Ay, no sé. La verdad, la primera no me gustó tanto, como te digo. Pero fue porque, o sea, ¿qué es lo que te motivó a hacerlo? Me motivó a que yo no soy una persona, como te digo, yo no soy una persona de decirle a un vato, hey, hay que ir acá. O sea, yo soy más de que ellos me digan y como él me dijo, pues, me animé. ¿Sabes cómo? Pues, en la prepa, me animé, dije, ah, pues, él quiso, yo también. No tanto, pero dije yo, bueno, pues, si me está diciendo... Y fue aquí en Culiacán, ¿verdad? Sí, aquí en Culiacán. Sí, ahí era. Lo dije como... Sí, aquí en Culiacán. Ay, no, no. Oye, y ya después de ahí, güey, no te exploraste de decir, verga, güey, si no me gustó, puede ser que la segunda vez tampoco me guste o si me va a gustar. Sabes que... ¿Qué trataste de hacer para que realmente sí te gustara? Ay, pues... Es que no sé, estoy pensando. O sea, fíjate que está bien raro porque a mí, como te decía hace rato antes de que empezáramos a grabar, yo soy más como de besar y todo eso. Yo soy como más así, ¿sabes? Entonces... Tocar, besar. Sí, no me gusta ni como que me la metan tanto. O sea, tiene que ser alguien que me guste que tú digas, este vato me gusta. O meterla para nada. A mí ni a nada. Tú disfrutas más un faje, pues. Ándale, de más, de más. Yo he ido a lugares donde hay varios... Ay, no sé, ¿puedo decir? Sí, sí. Sí, he ido a... Ay, no sé, es que... Bueno, no lo voy a decir, yo he ido a lugares donde hay encuentros así con varios hombres y yo nada más voy a fajar, a faje, como te digo, yo nada más voy a besar, a mamar y así. Y obviamente me dicen, oye, qué rico estás, déjame que te la meta. Y yo, no, no me gusta. O sea, sí me gusta, pero pues tiene que... No, o sea, yo les digo más que nada, no. O sea, no ocupas decirle o darle explicación, solamente le dices tú, no, 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 no vengo a eso. Y ya, te respetan y ya, pues está bien. Pero sí es lo que más me gusta. Entonces, ¿tú crees que tenga que existir un sentimiento para que realmente... Sí, tiene que gustarme. Y lo malo de ahí es que a mí me gustan puros heterosexuales, güey. En mi trabajo me han gustado cuatro. O sea, bueno, ahorita me gusta uno. Pero sacándole cuentas me han gustado cuatro, pero todos son heterosexuales, no, pues que le gustan más y las mujeres. Entonces, verga, pues esto es muy difícil porque imagínate, o sea, para que a mí me guste alguien tiene que ser heterosexual y así. ¿Pero por qué heterosexual? Porque me gusta mucho como que son como muy así, como muy vatos, como muy así, como que muy en su onda como de vato, ¿sabes? O sea, no, sí. No, es que realmente sí hay... Que dicen que son heterosexuales y ahí andan, ¿no? No, pero fíjate que yo soy una persona... Yo nunca en mi vida les he dicho a alguien como que, oye, ¿sabes qué quiero contigo? Yo nunca. O sea, yo siempre... Es la persona que se me acerca a mí. Como te digo, yo en los encuentros, yo llego, me siento y ya si alguien me habla, yo voy. Pero si yo se me antoja a alguien y a mí me gusta, pero no me habla, yo no voy. ¿Sabes? Entonces es muy difícil para mí porque yo tengo esa mentalidad muy tonta de que, pues, tiene que acercarse la persona a mí. O sea, yo nunca he ido a acercarme con alguien. No sé por qué. ¿Pero por pena o por qué? Por pena, Machine. O sea, yo nunca le he dicho a un batón, oye, ¿sabes qué me gustas? Por pena, porque yo soy muy penoso, ¿sabes? Penoso. Oye, güey. Penoso y penudo. A ver, platícanos cómo es ese encuentro. ¿Dónde se ponen de acuerdo? Bueno, te voy a platicar un poco más. Yo tengo una aplicación que se llama Grinders para chicos, ¿no? Entonces ahí una persona me dijo, oye, me mandó como un mensaje. Este es un... Creo que me mandó un mensaje que era, no, pues que encuentros. Y yo dije, ¿encuentros? Sí, no, pues que aquí está el número y lo agregué a WhatsApp. Y ya, hola, me llamó Jordi. Ah, sí. Yo le decía, oigan, ¿pero qué es su lugar? Ah, es un lugar de encuentros que está aquí en el centro. Yo en el centro y no sé qué. Ah, ok, los agregué y todo. Yo me acuerdo que la primera vez que fui ahí yo salí de mi empleo llevaba yo todo en mi mochila. Yo siempre cargaba la mochila y yo llevaba cepillo de dientes, todo, llevaba otra camisa, perfume y todo por si acaso yo no sabía qué era. Yo estaba bien nervioso porque dije yo, ¿y si en ese lugar me secuestran y me llegan a vender o algo? Pues puro pensamiento muy tonto. Luego ya llegué al lugar, llegué al lugar muy nervioso porque pues era mi primera vez que iba. Llegué, tienes que pagar 100 pesos para que te den como tu casillero para que metas tus cosas, tus prendas. Y es un lugar chido porque son como dos cuartos. Es uno donde hay así como silloncitos y hay otro donde hay así pues más oscuro, tú ya sabes. Y viene a gusto porque tú llegas, te sientas, si alguien te habla y no te gusta, no, gracias. O sea, no le dices no, gracias, pero no o algo. Y ya pues, y si alguien te gusta, pues vas con él. Así es como muy fácil, pero en la primera vez sí me daba mucha pena porque pues yo no sabía, yo iba con mi mentalidad de que a lo mejor le gusta a un viejo y que me quiera secuestrar, no sé, las pendejadas que yo. O a lo mejor es un lugar donde es como una cortina de humo para que, ay, este vato está rico, lo vamos a vender, ¿sabes? Pues pensamiento que uno tiene. Pero viene a gusto, la verdad, porque tú llegas, eso sí, el teléfono no te lo permite porque pues obviamente no es un encuentro donde va de todo vatos que a lo mejor están casados y todo porque pues sí van. Entonces el teléfono lo tienes que dejar en el casillero. Muy importante, yo llevo siempre mi botellita de agua porque después de, pues te da mucha sed. No, pero viene a gusto, la verdad. Y luego, pues si alguien no te gusta, pues no. Y si alguien sí te gusta, pues sí, ¿sabes? Viene a gusto, la verdad. ¿Sabes, güey, que esa madre yo nomás lo he visto como en tipo películas, güey? Pues sí, en la vida real. Igual también de mujeres hay, pero eso sí, yo no sé dónde, ¿sabes cómo? O sea, yo nada más sé dónde hay, pero de chicos y así. Pero sí. Está raro, Sí, sí, Pero, pero. Ya tengo mucho que no voy, ya tengo como tres meses que no voy. La última vez que fui fue en diciembre. Ah, ya tengo un rato que no voy. Pero me siguen llegando los mensajes así de que no, pues que viernes, sábado y domingo, es cuando hay función. Es cuando abren, pues. Y entonces me siguen llegando los mensajes de que no, pues que, pues no, me llega como una invitación, pues, ¿sabes? Pero yo, pues, es como que le llega a todo el mundo, ¿no? Como que lo. No has tenido ninguna mala experiencia ahí. Fíjate que no, porque pues como te digo, si alguien te gusta, tú vas, ay, sí, una vez sí. Un muchacho que, es que no se me da miedo contar. Bueno, yo le voy a contar, tú sabes, si vas a editar algo. Una vez tú, un muchacho que estaba mami, mami, pero hoy me raspó bien feo y yo como soy muy sensible, ay, no, le decía como que, sabes, y es la única mala experiencia porque lo demás, pues sí me ha gustado. Pero él a ti, pues. Ay, sí, ah, porque también me gusta que me la mame, pues, ¿sabes? O sea, sí, como te digo, o sea, yo me gusta todo lo que tenga que ver con la pañera y así, pero sí, pero no, güey, oye, el vato, ay, no, no, muchacho, no, 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 no le dije. Traía bráquil, igual la chingada. Ay, no, me acuerdo, me van a ganar de hacerlo atrás. Ay, no, es que sí, yo soy muy sensible además también, entonces, imagínate. Y la única mala experiencia es esa que el muchacho como que raspaba mucho y ya. Yo creo que sí, pues sí, no. ¿Qué esperas de las redes sociales, güey, o qué es lo que te gustaría hacer en las redes? Fíjate que yo de las redes sociales, a ver, yo me acuerdo que en el 2018, me remonto a muchos años, en el 2018 yo empecé a hacer historias, así como tipo de grabarme con el teléfono. Ay, chicos, aquí estoy en el centro, vine a comer con mi amiga Cintia, ¿no? Pues las historias duran 24 horas nada más. Y yo dije, oye, pero qué chido que subiera yo así videitos chiquitos, pero que duraran más. Porque, bueno, eso me ayudó mucho porque yo en la prepa no era como que conocido, porque pues no. Pero ya como quiera me empezaban a ubicar, ay, amo tus historias, Jordi, ¿sabes? Jordi, porque en ese tiempo era Jordi nada más. O Jordi 22, yo amo el número 22 porque nací el 22 de septiembre, el 22 de septiembre. Ay, y yo pues ahí empecé como que a conocer más gente, pero dije yo, mira Jordi, qué chido que si tú subieras tus videos, o sea, en vez de que fueran historias de Instagram, que fueran videitos de lo que haces en el día, no de que hay chicos, acompáñenme al centro y que no sé qué, y que no sé qué tanto con tu carisma, más que nada la carisma que uno tiene. Y pues es eso, o sea, no te voy a decir que espero como que mucha fama porque pues no sé, yo solamente subo mis videitos y ya, o sea, igual. Así naturales. Ajá, o también hacer en vivos, me gusta pues que luego la gente me dice, ay, te veo desde tal parte que me gusta mucho tu carisma. Hay un mensaje que me mandaron anoche todo de que, ay, Jordi, tú me ayudas mucho para superar la muerte de mi niña. Y yo digo, wow, o sea, a veces uno anda triste y pues tú con tu carisma, quieras o no, como que ayudas a que otra gente se ríe y está chido, es lo que como te digo, es lo que pues es. La neta, güey, yo cuando te miré en las redes sociales fue un video que andabas en el centro, se me hace. Siempre ando en el centro. O no tanto, pero sí, pues no. Y eso, y eso me enganchó a mí, güey. Y dije yo, verga este güey, la forma de hablar, güey, la forma de expresarte es totalmente diferente a los gays de aquí de Culiacán. Ajá. Tienes el acento de rancho, güey. Sí, es lo que te digo que. La pepa ranchera. la pepa ranchera. Oye, fíjate, y te voy a decir una cosa, yo soy así, pero en el centro me da pena grabar a mí. O sea, si yo voy con una amiga, sí grabo de que hay chicos, yo grabo mucho con el útero, gran angular. Chicos, acompáñenme aquí ando con mi amiga, pero cuando ando solo sí me da pena, no sé por qué. O sea, yo soy como muy tímido cuando agarro confianza y soy bien así, pues como estoy aquí. No, fíjate que, no güey, la neta, naturalmente, pues eras así y ya me estoy dando cuenta y qué chingón que no trates de fingir lo que no eres, pues, porque la gente del rancho se identifica rápido el cómo habla. Yo dije, este pinche hijo, le voy a hablar, le voy a hablar porque me gustó cómo se expresa y seguramente tienen cosas chiles que contar y yo fui el que te hablé, me acuerdo. Oye, sí, me hablaste, estaba haciendo una en vivo noche, a ver, porque yo bien perra, porque yo quería dos teléfonos en el XRs para hacer en vivos y este pues para mí. Voy a checar algo en mi iPhone 12, pero ay, si bien perra yo. Entonces chequeé y dije, ay, sí, el muchacho la primera vez que me habló fue en enero y yo le dije, sabes que yo, mis descanso son en los sábados, pero el muchacho me dijo, no, pues que los sábados descansamos, los sábados descansamos y yo, ay, pues a ver cuándo. Igual, pues bueno, y pues ya te dije, oye, pues el miércoles voy a descansar, voy a ir primero al hospital y luego de ahí, pues vamos a ver si podemos grabar algo y pues aquí estamos ya, pero sí pasaron cuatro meses. Oye, ¿el hospital a qué fuiste? Ay, voy a, digo, fui a revisarme, voy a decir, fue que me revisaron el culo porque tengo un hemorroide, porque tengo un hemorroide, entonces a eso fui, entonces, ¿qué crees que me dijeron que no comiera tantas chips fuego? Yo soy muy fan, ay, me hace falta agua. Te dije, pues, te ofrecimos agua y cuela y chingada. Jálate, jálate, déjale la cámara a él. Ok, bueno, puedo seguir hablando, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, me dijeron que no comiera tantas chips fuego, yo todas las noches me como unas chips fuego grandes. Antes de dormir, yo tengo que ir a la farmacia de Guadalajara por mis chips fuego grandes, de las grandes, ¿no? De las que son de las grandes. Y me dijeron que no comiera tanto picante y que si podía no tomar tanto, no fumar, pues yo no fumo, la verdad, pero pues dije yo, bueno, pues ni modo. Y no comer tanta chatarra, yo me alimento de pura chatarra, de puras sabritas, de puras galletas. La verdad, yo sí lo reconozco y yo me alimento muy mal. Yo, la verdad, mi primera comida al día son a las 5 de la tarde. ¿Ahorita qué hora es? A las 5 de la tarde es mi primera comida al día. Luego, a las 11 de la noche, de las 11 de la noche yo me duermo a las 2, 3 de la mañana, me levanto a las 12, 1, 12, entro a mi empleo a las 2, como a las 5 y así pues mi rutina es comer de 5 y ya a las 11. Y pues la verdad, sí me alimento muy mal. Entonces dije yo, ay, voy a tener que cambiar un poco mis hábitos. Ay, no. No, la neta, güey, cuidado con la alimentación. Hasta la comida te hace daño, güey, pero y tú tragando puro chifuego y por otra el culo todo desfloreado, güey. Ay, me acordé de esto porque hay unos vecinos, me quedan gorda el verga porque hay unos vecinos, hay un vecino que cada vez que pasa mi empleo, ¿cómo se me antoja un culo güerito y que no sé qué? No, para dejarle el culo bien floreado y yo no me espaso. Yo siempre cargo los lentes, yo siempre cargo los lentes. Pero te dice porque se lleva contigo. No, los locos de la cuadra que pues ahí le gusta ahí entre ellos que como son los vatos con las hermanas, con las hermanas. Y yo con lentes y con curvoqués y yo. O sea, yo me hago la que no volteo de que yo, ay, sí, pinche vatillo. Porque quieras o no, pues yo soy bien, pues yo soy bien como así. ¿Te gusta que te digan cosas? Sí, sí. Acá cuando estás en la acción que te digan, ¿te gusta que te digan cosas? Roserías. Yo lo digo, yo lo decía mucho en los en vivo que a mí me gusta como que me maltraten, como que me peguen. No te voy a decir que me ahorquen ni que me den un putazo, pero golpecitos o que te digan, pues groserías, pero acá sabes que... Ay, tú eres mi pu. Ay, súper chingado. Sí, sí, sí. Fíjate que yo ahorita por las vacaciones de Semana Santa intenté venderme, intenté venderme, pues ya sabes de qué forma y nomás tuve dos clientes. Ah, porque era por la aplicación, ya ves que está la aplicación esa que es Grindr, Grindr, pero esa aplicación no me pude vender más. ¿Por qué? Porque esa aplicación no es para eso. Entonces yo me llegó un mensaje, oye, si sigas haciendo esto te vamos a eliminar la cuenta y yo dije, lo voy a volver a hacer, pero mejor le voy a mandar los mensajes a la gente. En vez de que yo ponga ahí que cobro, pues le voy a mandar los mensajes a la gente, oye, pues como que con palabras, así como que con números y palabras, no sé, pues yo pensé que no me iban a identificar y que me voy metiendo y me salió, no, pues que tu cuenta está inhabilitada. Déjame ver cómo dice para acordarme. Dice, me dice, cuenta inhabilitada, se ha suspendido tu cuenta porque infringiste nuestras reglas comunitarias y nuestros términos de servicio. O sea, porque es una aplicación como para conocer gente, no para venderte. Entonces, pues nomás tuve dos clientes. Ah, porque yo quería ir para Mazatlán en Semana Santa. Dije yo, me vendo unos 4 mil, 5 mil pesos que saque, pues como quiera. Y valió ver, pero el venderte es por necesidad o porque realmente también te gusta? Yo creo que porque también me gusta, porque necesidad, gracias a Dios, ganó bien. Igual, pues también no, no tengo como hay gente como que hay que tengo que mantener a un hijo, que una mamá o lo que tú quieras. Pues yo solamente me mantengo a mí mismo. Entonces la necesidad no era y aparte cobraba bien barato 600 pesos. No más era, no más era apañar, porque yo me va a risa porque yo le decía el servicio solamente consta en pues apañamiento y ajá. Y por lo otro, y yo decía el servicio no incluye penetración. Así que yo como si fuera una empresa, el servicio no incluye penetración. Uy, que chafa y me bloqueó. Obviamente no tenía tantos clientes porque la gente lo que quería es, tú sabes. Ah, y el que incluyera el bolas para adentro. No, yo eso no. Porque como te digo, no era la necesidad y como no quería, pues dije yo, ay, pues si alguien quiere bien y eso no, pues también. Y obviamente si, o sea, me hablaban mucho y pero pues yo decía no, pues que no incluye la penetración, pues ya no me hablaba, ¿sabes? Porque pues es lo que la gente quería. O sea, nadie quería pagarte y nomás papus. ¿Sí me explico? Un chupi guau y bolas para adentro. Sí, sí. Ándale. Con la chingada pinche Jordana Pepa es cabrona, con la chingada plebada. ¿Cómo? Imagínate, güey, que tu vida dependiera de, pues sí, de venderte, güey. Fíjate, yo creo que no lo veo mal. Yo la verdad apoyo mucho eso. Yo me gustaría tener amigas que le hicieran de que, ay, qué perro, mi amiga se vendió por 2.500 o algo. Yo no lo veo mal, yo lo veo como un trabajo honrado porque al final del día no le estás quitando nada a nadie, no le estás robando nada a nadie y yo sí lo haría. O sea, sí me gustaría hacerlo, pero como te digo, mi miedo es mucho eso de que yo soy muy, el umbral del dolor lo tengo. ¿Cómo se dice cuando no aguantas nada o que no te gusta que te duela nada? Como que, bueno, el punto es que a mí me daría miedo que me llegara un cliente con la de esta calle en grande. Entonces yo siento que no la aguantaría, entonces yo por eso no se me da miedo, ¿sabes? Ay, no sé. Mejor, ahí te guacho. Ah, pues sí. Pero sí estaría chido y digo, ay, qué perro, ser una persona que es remangada y si me metería a eso, qué chido. Y yo lo digo en mis en vivos, yo en los en vivos me decían, oye, ¿no has tenido clientes? No, ya no he tenido. Pues yo lo miro normal, la verdad, como cualquier trabajo. No lo miro como que, ay, no, secreto. No. No, no, y bueno, se te ve que te vale verga. Sí, en el trabajo también, oye, ¿y cuánto cobras? No, pues 600. Y ellos obviamente los de mi empleo echando mi carrilla, no, pero pues a mí me vale verga. Yo todavía no, yo cobro 600, así bien perra como si esa. ¿Qué? ¿Has tenido una mala experiencia, güey, con gente de Culiacán? ¿Con amigas o amigos gays también? Fíjate que, lo que te voy a decir que casi no me junto con gays. Yo la verdad, sí me gustaría, pero no sé por qué no se da. No tengo amigos gays, entonces no te podría decir que haya tenido algo malo con algún amigo gay. Amigas, pues algo malo, fíjate que tampoco. Porque yo le doy el avión a todo mundo. Si una amiga me dice algo, yo no soy una persona que peleé. Entonces, si alguien me está discutiendo algo, yo nomás la escucho y no sé, es que no me gustan los pleitos para mí. Yo como te digo, me gusta ver a otra gente pelear por mí, no. Pues yo mala experiencia, no. Ay, no, 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 no. Iba a decir algo, pero no siempre no, porque no, no, no es de aquí de Culiacán. Ok. Ay, y pues el rancho, dímelo. No, ay, lo que te iba a preguntar, de qué trabajabas en el rancho? Pues sí lo puedo decir, pues yo en la Mapola y en la Mota y todo eso. Ah, órale, no, yo éramos, mi primito y mi tío sembramos Mota, éramos a ver cómo, uno hacía con un, uno hacía un, ¿cómo se dice? Un hoyo. Yo metía las, eran, tienes que agarrar las semillas así con los tres deditos, te las metía y mi otro primo que hacía otro, bueno, entre los tres ahí sembramos Mota, luego cuando crecía teníamos que surcarla para que cuando viniera el agua no se cayeran las matitas. Ay, bien jardinera yo. Luego cuando van creciendo tienes que ir quitándole unas matas porque hay unas que crecen como semillas, entonces tienes que apartarlas porque si no se contamina, ajá, entonces tienes que apartarlas que son semillas, tirarlas no sé qué y luego ya puedes cortar, ay, la neta lo de la Mota era una cosa muy fastidiosa porque es una chinga y la neta pues era muy poquito dinero. Cortar, poner a secar, que guardar y secar y ay, no un desvergue. Lo que a mí me gustaba más era la amapola porque aparte de que era muy bonita, pues tú la sembrabas, luego ya nada más como desahijabas, así la decían allá, como que dejar una aquí, otra acá, para que pues cuando crezca, crezca fuerte y luego ya, pues ya era rayar y juntar, era más fácil, ¿sabes? Entonces sí me gustaba más eso. ¿Y si llegaste a hacer dinerito bien o...? No, yo la verdad no, porque pues no. ¿No era tuya la mercancía? No, no era mi, era mi tío, pero pues yo también vivía con ellos y ellos me alimentaban, ellos me daban, pues yo vivía con mi tío y mi tío de toda la secundaria, pero pues yo no aportaba nada, si yo comía era con ellos, o sea, no, pues yo estaba ahí con ellos como si fuera un hijo, ¿me explico? pues salía a trabajar y pues... ¿Y andabas? ¿Cómo era que andabas con un costalón, un machetón? No tengo fotos, no, no tengo fotos porque yo en ese tiempo ni teléfono tenía, pues era tan pobre. Pues andaba con zapatos así como de esos que usa la gente allá de rancho, pantalón pues normalito, camisa... ¿De cuadros? De cuadritos así larga para no quemarme tanto, eso sí yo estaba bien prietita porque yo no me cuidaba del sol, cachucha no usaba porque nunca me gustó, no me gustó porque fueran feas, sino porque como mi forma de la cabeza está como plana de acá, me daba como mucha inseguridad, entonces yo decía ay así sin cachucha, todo quemado yo, pero sin cachucha, entonces ni sombrero, ni nada. Y sí pues así, vestimenta así como normal, o sea una camisa de cuadritos y un pantaloncito y un zapato. ¿Hace mucho que dejaste de hacer eso? Sí, pues en el 2016 como te digo. Ah, ok, todavía en el 2016 trabajaba. Ah, en 2015, pues yo me vine del rancho para acá, para Culiacán en 2016, pues ponle que si lo hacía, ah, sí. Ah, sí me vine, ya ves que en el 2020 me fui para el rancho otra vez, pues yo bien perra, yo fui a vacacionar según 10 días, pero pues ya pasaron los meses y pues ya me tuvieron que llevar a mí también a juntar todavía, a juntar, también íbamos a, mi tío se dedicaba como a, como que a hacer leña para venderla, y íbamos, y eso sí estaba pesadito, porque imagínate cortar leña y todo eso y subirla al carro y todo, pero pues todo bien a gusto, bien chido. No, pues en el rancho ya tienes que buscar de alguna u otra forma. súper sí. La neta güey, cuando tú hablas de decir, era muy pobrecito, muy pobre, pero realmente a veces uno necesita muchas cosas güey. Sí, claro que no, o sea, uno como quiera tenía pues su comida y lo que tú quieras, su vestimenta, o sea, lo normal, lo así. Lo primordial. En TikTok has generado ya. Fíjate que yo, no, no genero nada, no genero nada, en los en vivo si la gente me manda, pero casi no me mandan ahí nada. No, no genero nada. Ni haces batalla, yo te la mandé hace días, loco. Y me da pena, le digo a la gente que es que yo no sé qué decir, no sé qué hacer. Habíamos agarrado un curón. Yo creo que sí. Dije yo a este, y tenía un chingo de gente en el en vivo güey, dije yo y dice, si este güey se hubiera metido, la gente de volar te va y te apoya también pues. Sí. Eso es lo bueno de las batallas güey en TikTok, que la gente del otro, del invitado, también te voltea a ver. Ándale. Lo que te digo que no gano en TikTok nada, pero luego la gente me ubicaba en la comedia china, ay, tú eres de TikTok y ya me daban 100 pesitos o 200 o algo así, porque la gente sabe que yo no oculto nada, pues saben que, ah, pues trabaja todos los días, es humilde y así, pues me ayudaban. Dime, dime. Sí, pues eso, que la gente me ayudaba económicamente en mi empleo, que hay que tener, ay, muchas gracias, ¿sabes? ¿Cuánto es lo máximo que te han dado de propina? No, pues, ah, pues, no, pues la gente que me ayudaba, que 500 pesitos, que 200, que 100 pesitos, la propina es aparte, me dicen, oye, te quiero dar algo, ¿cómo le hacemos? Ah, no, pues si tú dejas propina ahí, si tú me llegas a dar algo, eso no tiene por qué decir nada, la verdad no dice nada, y pues ya me daban a mí mi dinerito y dejaban ahí propina por 50 pesos, pero pues para todo, porque la propina es para los meseros y ya se me daban a mí, era para mí y nadie se enojaba porque pues sabían que dejaron propina aparte y la gente, pues los de mi trabajo ya saben que a veces hay gente que me conoce, no tanto, pero pues sí. O sea que sí, sí te va bien, güey, cuando te dejan algo, para ti. Sí, pues sí. ¿A la semana? Sí, yo soy muy gastón también, la verdad, yo compro muchas chuches o chucherías, ¿cómo le dicen? Yo en el rancho dicen chucherías. Yo voy a la Flamesa de Guadalajara, mire, me gasto 300 pesos en sabritas, que panes, y yo soy muy gastón. O sea, luego voy al foro que me compro una sopita que yo podría gastar menos, pero yo soy bien gastón. Ay, no. ¿Por qué te gusta gastar mucho? No, porque yo... Porque lo deseaste de pequeño. Ay, sí, es lo que yo estaba diciendo en vivo. Ay, capaz que viaste el en vivo. Estaba diciendo eso que yo creo que era por eso, entonces como yo antes no tenía para la Ship Fuego, yo era muy fan de la Ship Fuego desde el... Yo le digo en los en vivo Ship Lilas. En el 2013 empecé a comer Ship Lilas y estaban tan ricas, pero yo nada más me podía comer un papel, una bolsa, porque pues no, no había tanto dinero. Y yo decía, ay, cómo se me antojó comerme unas dos o tres bolsas de sabritas. Y ahorita hasta compro hasta dos bolsas y me las como tú. O sea, aparte porque están buenas, porque yo creo que me quedó eso de que, ay, porque ahora sí puedo comprarlas, no sé. Pero me encanta. Sí, a huevo, güey. Pues a veces desearlo a la verga y se te da la oportunidad, bolas para adentro. Sí. Oye, aquí la gente, güey, los fans, dice, algo paranormal que hayas pasado. Fíjate que me preguntan mucho en los en vivo eso y yo gracias a Dios y le agradezco mucho a Dios Todopoderoso que nunca me ha pasado nada paranormal. Y lo agradezco tanto porque yo siento que no sé, a lo mejor no lo resistiría porque yo soy bien culón, bien miadoso, bien de esa gente que es miadosa, culona, que si le pasa algo se esconde, pues como te dije ahorita, no, nunca me ha pasado nada paranormal y te lo digo de verdad, nunca me ha pasado nada, la verdad. Y lo agradezco porque si me pasara algo. En el rancho, ¿qué fue lo más feo que te pasó hoy? O sea, me refiero a... Bueno, yo no paranormal, a ver, yo tuve un accidente muy feo, eso sí lo quiero contar porque yo... ¿Cuántos años tenía? Puebla que tenía 5 años, ah, mi hermana tenía un año, ahorita tiene 18, 15, 16, 17, 17. Hace 17 años tuve un accidente muy feo viniendo de mi rancho a Tamazula, bueno, a Culiacán, pero pues antes de llegar a Tamazula, por ahí por esos lugares tuve un accidente muy feo. El carro, ya ves que la gravita a veces está suelta y el señor le dio bien recio, entonces el carro volcó bien feo y mi mamá me tuvo que aventar a mí, pues en vez de que yo quedara en el voladero, pues me aventó, me raspé toda la espalda, tengo una cicatricita aquí bien chiquita, pero fue algo muy feo porque yo apenas me recuerdo bien, yo estaba ahí, tenía como, ¿cuántos años te dije que tenía como unos 5? No me acuerdo. Y una gente desmayada y con sangre, luego un tío tenía toda esta, un señor se le descarapeló toda esta rodilla, a mi abuela todo esto, no sé si todo esto tiene aquí fierros porque pues ella fue a proteger a mi hermana de un año, pues no sé qué le pasó si se quebró algo, a mí no me pasó nada, nada me raspé, entonces sí fue algo, no estamos hablando de que fue algo paranormal, pero fue algo muy fuerte que a mí me pasó y me acuerdo que llegamos aquí a Culiacán bien a gusto y nos compraron hasta sabritas y eso para el susto, me acuerdo, pero sí fue algo muy feo y todo por andar de guayeteros porque nos vinimos de Raite, al modo en el rancho pues si alguien viene pues de Raite, todos vinimos de Raite y justamente a mí me contaron que un tío nos dijo y pues yo también voy para Culiacán pero me voy por el río, y pues no quisieron irse por el río y pues nos venimos acá y pues ya ves el accidentazo nos pasó, que de hecho mi tío ese señor que nos iba a traer que no nos trajo ya se murió el año pasado, se murió el año pasado, no pues se murió, pues ya estaba grande ya, ay no, y sí imagínate por andar de Raite de guayeteros pues ya ves lo que nos pasó, pero sí, a mí no me pasó nada como te digo pero pues fue lo más feo que me ha pasado, ah, una vez que me iba a llevar al río también, sí, una vez por andar, ya ves que el río crece, pasa un segundo día y como que el agua queda mugrosita pero lleva mucha corriente todavía y nosotros así de que ay me está llevando al río y que no sé qué y pues que una vez sí me iba a llevar, me iba a llevar pero un muchacho de ahí del rancho me agarró de la camisa y casi se rompió la camisa y sí me iba a llevar al río, me salvó, entonces también es otra cosa fea que me ha pasado ahí en el rancho. ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues mucho miedo y yo estaba chiquillo entonces ni tanto miedo porque pues yo decía no, sí, lloré mucho y ya cuando me lograron sacar nos fuimos, nos fuimos porque pues del susto. Yo tuve una mala experiencia así güey, un primo se le hizo fácil, de hecho estamos en el rancho pero para allá para la sierra de Rosario, para allá para adentro y mi primo era bien pero bien aventado güey y estábamos en el río y andábamos yo, mi hermana y mi primo nos dijo aquí nos vamos a bañar y dice aquí está bajito, ah bueno y este güey no sabía nadar y nosotros apenas estábamos empezando a saber pues entonces cuando este güey se avienta empezó a decir no, ya la hice, ya la hice y no, que la hice compa, empezó a tragar agua y sabes que tuvimos que ser cadenistas güey. Creo que mi hermana se puso primero así, me agarró la mano y yo lo agarré la greña y la chingada y bolas para afuera pero neta güey nos cagamos del miedo pues ya que llegamos allá nosotros teníamos un tío ese mismo día lejos estaba pescando no es que estaba haciendo pues le va a mitoteando a nuestros tíos a los papás de mi primo le pegaron una chinga buena en el rancho con lata a la verga con un palo pues ay, ahora que me acuerdo con eso de que dijiste que un viejo también me pegó a mí bien feo un maestro bueno pues si quieres cuenta eso ahorita te cuento yo no, no, pues ya no es nomás le pegaron una chinga por pendejo eso sí es algo que te voy a decir una cosa ah, es cierto yo iba en tercero de primaria y yo siempre he sido un muchacho pues para no decir bien tontito la neta yo casi no se me pega las matemáticas yo las odio y fue por eso que yo me acuerdo que estaba haciendo una suma en un pizarrón y era y era vamos a suponer que eran 365 más no sé cuánto cuánto es 5 más 5 y no pues que 55 en vez de decir tú no porque son 10 55 el viejo va agarrando un cable tú y me pegó bien feo no todo esto me pegó bien feo el viejo eso es algo que a lo mejor pues me está penado ahorita porque los maestros no te pueden pegar pero me acuerdo que sí tú y eso yo creo que me dejó traumado y yo las matemáticas las odio y yo me acuerdo que yo también nunca le dije a mi mamá porque mi mamá son de esas viejas bien perras que es que ¿por qué le pegaste que a la verga y que no sé qué mi mamá no problemática pero mi mamá no es problemática para nada es bien seria pero sí se hubiera defendido es que ¿por qué? y sí güey me dejó todo esto lleno de moreta esto y yo nunca le dije nada a nadie y me pongo a pensar ay no que feo le hubieras dicho para que remodelar ay no ay me quitan gorda ese señor si lo sigues viendo o no 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 pues sabré a Dios dónde estará la verdad no me acuerdo cómo se llama allá pero pues yo ahorita pues imagínate yo por eso como te digo que me dejó bien traumado yo las matemáticas las odio la única tabla que me sé es la del 1 la del 2 y la del 5 y la del 10 pues ni moca pero no me sé la tabla del 4 ni la del 6 ni la del 7 la del 9 pues no me la sé ay eres mesero ¿cómo sacas la cuenta? ah pues yo no la saco a veces le digo ay déjeme voy por el teléfono porque yo no soy yo sí soy así de que no pues o sea yo llevo la cuenta pero pues ahí está la cajera la señora de la caja igual cuando a veces uno se ocupa pues le digo ay señorita la verdad yo no sé voy por el celular y yo pues no tengo miedo de decir eso y yo ay pues que así pues con el de la calculadora pero sí güey la neta yo las matemáticas las odio y yo creo que eso me dejó un trauma como te digo y yo para la escuela soy como muy de lento aprendizaje no ahorita ahorita te pone te grita un maestro y cállate la boca la mamá ay pues hacerme muy famoso para que el señor ese no sé busque en sus redes sociales y lo echen en la cárcel no porque la verdad sí güey o sea no fue nada más a mí te voy a decir una cosa momento o lo que tú quieras pero otras cuatro muchachas así jugando el señor tiene como un tinaco con agua limpia y aventaron una lata cochina y el señor les pegó a las cuatro con un cable también les pegó a las cuatro y me acuerdo y digo yo mira que viejo tan verga hoy no ay me da tanto colaje pero me acordé porque como tú estás diciendo que le pegaron a un primo tuyo pues me acordé y con un cable tú dijeras tú ah les pegó con no sé con una regla con un cable güey todo esto lleno de moretes la educación en el rancho no pero también se pasó de verga el viejo porque yo creo que si lo hubiera contado no sé yo creo que no pues tu mamá en caliente sí o luego sí sí pero yo soy bien pendeja nunca dije nada ay no oye pinta el cabello va me lo pinté hace poquito me he pintado me lo pinté enaranjado mi cabello es como el tuyo castaño castaño igual que el tuyo y me lo pinté yo me lo quería pintar rubio así como esa gente como rubia así pero como yo decía ay es más caro luego deja tú eso tienes que estártelo como que con un champú especial porque se te va a hacer amarillo ay dije yo pues me lo voy a pintar primero rojo y se me hace chido luego la gente en la comedia china cuando recién me lo empecé a pintar ay qué bonito usted te mide el pelo y es que queda mucho con tu color de piel y yo ay muchas gracias sí te queda wey sí te queda ya no lo compras el tinte tú solo el tinte y voy con una señora y que me lo pinte y que me lo corte también lo que sí te voy a decir hace poquito una señora una señora que es de confianza una muchacha porque ya conoce a los meseros hay una mesera que se llama Irma y le dijo ay mijo yo le estaba diciendo a la Irma hace rato que no me gustó tu color de pelo que te pintaste porque con tu color de antes te mirabas más cremita más cremita me dijo ¿qué es más cremita? pues más así más fino ah ok ay pues que no me gustó porque cuando ya te va creciendo se mira como es que pintura de la ley y yo pues no sabía que decir ay pues verga pues qué digo era de confianza la señora yo te quiero mucho yo te miro tus tiktoks y te comento me dijo pero pues uno que dice pues no sé yo no me reí pero pues ay no sé no te animaría es que guacha hay mucha gente que toma dependiendo de cómo te lleves obviamente con ella pero si le dicen no voy a irse a la verga no hay pedo o sea en buen orgullo pues no sí 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 como tipo las pérdidas que son bien cabronas las pérdidas que vale así sí sí yo por eso no me enojé yo lo miré como que pero no le dije nada porque como yo no tenía la confianza con ella yo para decirle algo ella a mí sí porque como lleva mis videos pues sabe cómo soy pero yo no sé como es ella me explico a lo mejor le podía si yo le dije ay vayas a la verga mi hijo pero por qué me estás diciendo o sea o sea oye oye hay algo que extrañas del rancho güey nada güey la neta el rancho que eso no me gusta nada pues es que yo siempre he sido más como yo le digo mucho a la gente que a mí me encanta el ruido me encanta escuchar carros o sea porque uno asocia el rancho con la naturaleza con la paz la tranquilidad y a mí no a mí me gusta que el que haya mucha gente o sea yo estaba viendo y digo ay a mí cómo se me antoja andar en Mazatán y que haya mucha gente allá y para acá y a mí me encanta el ruido la música todo eso entonces te traes hambre de eso pues también porque te voy a decir una cosa güey por ejemplo uno que vive aquí en la ciudad y creció en la ciudad güey yo estoy hasta la verga en la ciudad güey yo quisiera entre semana trabajar aquí y los fines irme a la verga para el rancho güey la neta no sé el rancho es muy cool porque en tiempo de aguas mira que mi rancho qué bonito es así con pinitos frescos eso está muy o sea no es la misma ver yo ver aquí que allá y allá la lluvia qué bonita mira y eso es lo único pues sí ah el arroyo y el río me encantan también bien chido siempre está fresco para allá está chistoso porque en tiempo de calor sí está caliente pero en tiempo de frío sí está bien helado entonces pero sí está más fresco no la verdad sí está más fresco que aquí pero si bien no no extraño nada porque qué te parece que extraño no sé los mayates no no haya nunca agarré nada porque yo también como te digo pues yo era muy chiquillo y yo no o sea imagínate el miedo de yo decir que era hermana pues no manches pues nunca claro que sí me llegaba a gustar alguno que otro pero nunca dije nada a tu mamá ¿cuándo le dijiste? nunca tuve que decirle yo sabe que a mi mamá soy hermana no o sea ella se daba cuenta y nunca yo tuve que decirle oiga pues sentarme con ella más oye nunca porque lo que se ve no se pregunta y como por qué yo tendré que decirle o sea pues güey claro que yo me acuerdo que en el en el 2010 sí oye me acuerdo es que tengo que checar tenía el iPhone 7 yo me guío mucho con qué teléfono tenía y en qué tenía el iPhone 7 en el 2017 en el 2017 en el 2017 me acuerdo que una hermana mía una media hermana mía estábamos ahí en una sala de así y no me acuerdo que me dijo que si cuando iba a tener novia o que no sé qué tanto y yo pues que nunca ¿cómo? mi hermano pues de rancho ¿cómo que nunca va a tener novia? ay mi hijo no me digas eso ay no dije a su puta madre y yo pues no que no sé qué tanto y me empezaron así como que a hacer preguntas y así y luego que no que la mejor como están los hombres que no sé qué tanto y me pusieron en un momento muy incómodo y mi mamá también como que ay yo no sé qué voy a hacer y no sé qué estoy pagando y no sé qué tanto ay 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 vieja verga no o sea yo me llevo mucho con ella como tú quieras pero yo digo güey que pues también entiendo mucho que para una mamá no es fácil porque güey ellos fueron criados de una forma y yo los entiendo uno también trata de entender pero pues tú no vas a dejar de ser quien tú eres por complacer a alguien más ay no sé qué voy a hacer yo yo creo que me voy a tener que colgar de un palo que no sé qué tanto yo como siempre tengo mi doble sentido o sea yo estaba triste y lo que tú quieras pero me acordé colgarme de un palo pues tú sabes ay no pero no mi mamá ya lo ve así bien o sea como que de hecho yo me quiero poner chichis yo mi meta ahorita es como ahorrar y ponerme seno no te estoy diciendo que me quieras hacer trans o lo que tú quieras pero ponerme senos así como yo ando pero con chichis siempre he sido muy fan de las chichis ¿cuánto sale más o menos ponértelas? la verdad no sé pero ponle unos 100 mil pesos porque no nada más ponerte las chichis que las revisiones que pues son varias cosas ¿cuánto ya has ahorrado ya? no nada no pero es lo que yo quiero es lo que te digo lo voy a manifestar pero antes de los 25 años yo tengo 21 y yo para los 25 sí me gustaría porque imagínate llegar allá bien grande y no yo quisiera ahorita como que aprovechar pero no te gustaría vestirte trans vestirte no vestirme no fíjate que a mí es lo que a mí también pongo a pensar que no sé va a estar un poco raro van a pensar que soy lesbiana de esas morros que se hacen vatos porque con chichis y luego así no sé pero sí no quiero no quiero hacerme trans la verdad o sea yo ahorita en este momento te lo digo no sé a lo mejor más adelante que yo diga ay a lo mejor sí pero ahorita nada más quiero mis chichis y ya y mi nariz ¿culo? ¿culo no? fíjate que me siento bien de gusto tengo una nalga más grande que la otra pero pues ni modo me tengo que aceptar tal y como soy ¿por qué tienes una? pues así nací me acuerdo que desde chiquillo mi mamá decía que tengo una nalga un poquitito más grande que la otra y yo nunca lo miré hasta que hace poco como que empecé a sentir y sí como que te sientas como para la verga como que ya ves que como ay no sé pero como que uno un poquitito más grande yo creo que se podría como que podría ir con un doctor a que me moche tantita carne y ya con eso tengo porque yo creo que es poquita carne no es tanto la nalga es como que ay no bien raro yo por eso ni me pongo calzón porque luego con el calzón se siente entonces yo nunca me pongo calzón ¿a Raiz anda siempre? sí, siempre anda de hecho ahorita que fui al seguro le dije ay no van a batallar al seguro ¿cuál seguro? al civil al hospital civil porque el seguro me cae gordo ay no bueno entonces dije ay ni voy a batallar porque no más traigo puro pantal no traigo calzón y la muchacha ay sí bien a gusto ah porque me conocen del TikTok ay no que me daba vergüenza porque me conocen del TikTok te abrieron el fundillo y todo y hoy yo lo conocí que yo haga el envío ay sí yo era la que se estaba ah la que me revisó no es la que me conoció otra muchacha que estaba ahí sí pero gracias a Dios no le tocó a la muchacha a verme porque si no ay qué culo tan feo tiene la Jordana no sí pero sí es lo que yo mi miedo es de que por una parte digo yo imagínate ser tan conocido y que un día te voy a ir a un hospital para algo o no sé ay no sé es lo que me ponía yo creo que que no te no te pasaría nada güey por el simple hecho de que tú eres así natural güey o sea no te no te cae mal que te digan cosas güey porque tú ya sabes de cómo eres cómo estás cómo ¿me entiendes? tú te aceptas así tal y cual sí yo me amo tanto fíjate o sea mi nariz no pero yo sí dice aquí ya Yera dice ¿con cuántos hombres ha estado? sacándole cuentas ahorita no te podría decir con cuántos en una noche con tres pero no te podría decir yo no pero pues ahí en las mismas en las ¿cómo te dije ahorita hace rato que se llamaba? no me acuerdo en las en la cita sí con tres apañar nada más no la verdad obviamente si querían de que ay déjame culiarte y yo no nada más no vengo a eso pero con tres no te podría decir yo ahorita sacándole cuentas con cuántos por todos por todos la verdad no ponle que unos 10 15 no tanto no sé no sé ay quería contar esto también es una anécdota una anécdota a ver tú bála yo salgo de mi empleo a las 10 de la noche esto fue antes de que yo empezara a ir a las a las ay wey se llaman orjillas para que digo que no o sea las casas antes de que yo empezara eso pues yo igual la aplicación ya la usaba pues para verme con gente ¿no? y yo estaba en mi empleo salía a las 10 y el señor señor muchacho no sé pues de 35 años la verdad yo creo que tenía la verdad no sé cuántos años tenía él trabajaba en el centro en una farm ay no capaz que luego lo ubican o algo trabajaba en el centro y él me dijo yo salgo a las 11 y yo me quedé afuera de mi trabajo esperándole una sillilla y le dije no pues yo estoy aquí en la caseta cuadra y que no sé qué tanto y ya fui fui a la oso por un agua porque pues obviamente uno sabía pues que pues yo siempre ocupo agua pues cuando yo cuando voy a ajá acá y ya fui bien chistoso yo con mi mochililla porque yo siempre cargo la mochila la mochililla en la guilla y esperando al viejo y luego ya llegó ah yo me hice cerca de mi empleo hay una tortillería ahí como a una cuadra dos y ahí lo esperé y va llegando en un carrito azul en un carro azul bonito aquí estoy hasta siento que me llegó el mensaje aquí estoy ya súbete y ya me subí buenas noches y ya pues ya sabes ay Dios pues ya empecé acá a mamar y todo el viejo bien limpio tú bien la boca le olía rico a trident o colgarte lo que tú quieras yo mira el vato le podrá apestar lo que tú quieras pero la boca eso sí que esté bien lavadita y el vato era con la boca lavadita y el vato ya empezó tú empezó a como que pues a tocar me metió la mano por dentro y yo ay no pues el calzón que crees tenía uno yo nací el calzón tú y yo estaba roto porque pues son de esos calzones que son de nalga ya ves que son de calzones de nalga con la presión como que se van rompiendo y yo como nada más usaba eso yo ya lo usaba aparte de mi uniforme de que yo llegaba lo lavaba y todo pues ya lo usaba pues se rompió y el viejo aprovechó que estaba roto y tras ay no dije yo nomás tenía dos y lo rompió ay me dio tanto coraje no le dije nada porque pues en el momento que vas a decir no me lo que le digas ay mi calzón pero no pero yo en mi mente ay no nomás tengo pero por qué lo habrá rompido pues ya ves que uno cuando está aquí de que quiere romper ándale pues y a partir de yo que ya tenía un hoyo pues se le hizo fácil y tras lo rompió ya tenía el hoyo y te digo y no me escuché y yo ay no y ya pues todo bien más a da para otro ay el viejo ya cuando acabó despídete que me despidiera el averguilleto adiós ay no güey si dale un beso de despedida y yo ay 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 no es verdad es verdad no te estoy mintiendo es verdad y luego ya me dejó y me dijo donde quieres que te deje le dije déjame en la farmacia Guadalajara porque pues yo siempre voy a a comprar ahí y como chuchería si chuchería y que crees que se dio que el vato ese que me gritaba cosas que te dije hace rato que me decía que ay que se me tojo un culo buenito estaba ahí luego una señora que es vecina mía se llama Georgina que ahorita estoy un poco enojado con ella porque mochó dos árboles de la casa que nos daban mucha sombra ahorita la casa parece un desierto ay no pero bueno ni modo saludos bueno entonces también estaba en la farmacia yo dije se me juntó la gente que conozco y ya yo me bajé todo apenado yo buenas tardes no lo saludé yo no me bajé se fue el viejo y ya me fui para la casa si me llegó a gritar algo el muchacho ese que te dije pero no le puse atención y justamente era 21 de septiembre 11 55 21 de septiembre pues ya iba a ser mi cumpleaños al otro día en 5 minutos yo llegué en putiza a la casa dije yo me voy a subir rápido porque no vaya a ser que me quieran abrazar mi tía o algo y que digan ay apesta esa verga o algo no sé no pues uno ya sabe que le da pena cuando llega de hacer algo pues yo me metí y hablé con unas amigas en un grupo ay plebes que qué creen que fui con un viejo y que me rompió el calzón y que la verga no sé y yo me hice como que llegué a la casa con el teléfono así pues para como que pues si había alguien como que yo subirme en putiza a cambiarme pues ya me cambié no me acuerdo si me dieron el abrazo porque ya era muy noche no recuerdo bien si me dieron el abrazo de feliz cumpleaños pero igual pues ya era mi cumpleaños ay no viejo verga me rompió el calzón en mi cumpleaños ay no y ya y ya no lo volví a ver porque pues no o sea son yo estoy acostumbrado a no ver a la gente otra vez ¿sabes? entonces ese ¿cómo se dio ese? ah por la aplicación por la aplicación de hombres pero no era para cobrarle ni nada era solamente no nomás porque yo también tenía ganas sí fue antes de las orquestas orquestas ay porque un muchacho de mi empleo le dice orquestas y así está está más chido decir orquestas que orejías no sé hoy no sé unas horchatas ándale las horchatas ay no está más chido orquestas nunca hables a una mujer por querer fíjate que te voy a decir una cosa en la secundaria me gustaba a una muchacha ah sí pero yo nunca le dije nada porque pues yo nunca le he dicho nada a nadie o sea ¿y por qué te gustaba si ya sabía que te gustaban los hombres? antes de entrar a la secundaria yo ya la ubicaba y me gustaba pero nunca le dije nada pues no sé a lo mejor era mi bisexualismo o no sé porque sí me gustaba la verdad yo tenía como unos 13 14 años y sí me gustaba la muchachilla y yo me imaginaba hasta que estábamos me imaginaba hasta eso de que estábamos platicando los dos juntos así bien raro y ahorita no te ha gustado ni una en la prepa en el 2016 me gustó otra se llamaba pues se llama yo creo que está vivo todavía Edith Araujo un saludo Edith me gustaba tú me acuerdo que en mi cumpleaños número 15 porque pues en la prepa pues íbamos entrando todos ay todos me dieron el abrazo ella me regaló unos chocolates unos chocolates Ferrero Rocher y otra muchachilla me regaló otros panecillos y me gustó la muchacha yo nunca le dije nada tampoco porque pues güey se miraba a querer hermana aparte yo nunca iba a querer algo serio o que la morra me dijera ay capaz que tú también me gustas pues no porque yo sabía que también me gustaban los hombres o sea un 90% de los vatos o bueno un 60% y ella sí me gustaba pero pues yo nunca le dije nada o sea sí se llegó a enterar que le gustaba que me gustaba pero nunca le dije nada ¿y nunca has probado ninguna entonces? no no nunca ¿tú crees que se la prueba? besar pues yo creo que sí he llegado a besar pero pues de besos cuando estás en la peda pero pues no más o sea yo nunca no fue de cotorreo pero no de querer de querer besar ¿tú crees que si la llegas a besar a una que te guste realmente ya eres bisexual o cómo? fíjate que no está bien raro porque ya de ahí en adelante desde el nombre de DC finalmente no me gustaba ninguna otra muchacha entonces yo creo que a lo mejor fue como que no pues que ya probástelo ¿no? y ahí te engranaste me encanta decirle ya pero como tipo las Kardashian ya ya dice aquí porque se tiene ah bueno ya lo dijiste lo de la pepa ya ah sí dice Juliana dice ay cómo lo amo qué padre que lo entrevistaste ay sí porque en la comunidad china oye ¿cuándo vas a ir con el muchacho? ay pues es que no sé porque no me ha hablado ay vi ándale quiero ver el video ah pues a ver cuándo voy anda apoyando machín no me acuerdo no te estoy diciendo que sea ella pero me acordé de una muchacha que dijo ay sí ¿de cuántos centímetros? ¿de cuántos centímetros? a mí me mede 18 pero ¿cómo? a ver cómo no pero cómo ¿de cuántos centímetros? te gustan no fíjate que una cosa muy importante que quiero que sepan aquí mucho no yo no me fijo tanto en eso el vato podrá tener esta panocha pero si el vato me gusta me gusta güey o sea yo te digo que me gusta con que sean prietos altos morenos así morenos blancos no me gustan para nada o sea el vato la podrá tener así pero más que nada a mí me gusta el faje güey los besos yo soy como muy fetichista a lo mejor no porque me gusta mucho como que me chupo en los pezones o luego que yo chuparle los pezones a él me gusta tocar o sea me vale verga si la verga la tiene así güey la neta y grandes tampoco porque papá que me quiero estar ahogando ahí pues no igual no disfruta más lo otro lo otro el toqueteo y fíjate que yo pienso güey que eso es lo que más se le queda a uno güey los fajes porque el sexo es muy 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 fugaz y el faje no pues le empiezas a ¿me entiendes? bolas, bolas, bolas y toqueteo y toqueteo ¿cómo sería un beso perfecto güey? con lengua yo creo si te gusta a alguien mucho así un beso así machín con lengua y yo así ¿saca la lengua güey? no, no yo pensé que tenías un lenguón acá de no, no de resbaladilla dice aquí ¿desde cuándo eres cariñosa? cuenta no, empecé en enero, febrero es que fue en abril en marzo empecé pero nomás te dije que tuve dos clientes nomás entonces pues empecé en marzo a poner de que ay, aquí tengo yo espérate aquí tengo yo en esta aplicación que es como notas la nota que decía cobro por mamar que me la mamen y faje por 600 pesos el servicio no incluye penetración no tengo lugar así que será donde el cliente decida disponible después de las 10.30 pm porque yo todavía estaba a mi disposición yo todavía de que yo salgo a mi empleo a las 10 llego a la casa me baño o me cambio lo que tú quieras pero tener o sea no voy a estar ahí de que a la carrera no yo todavía decía después de las 10.30 me hablaban a las 3 disculpe es que ya tuve mi cliente por noche a veces si me pues no wey yo a las 3 de la mañana no voy a ir lejos o sea yo como te digo no era no lo hacía por necesidad entonces yo si me hablaban a las 3 que es a la hora donde la gente anda caliente machine pues yo no le decía no pues mañana pero pues así tú dice aquí como supero a un ex ligue dice ayuda hermana como superas a un ex ligue la verdad yo no sé yo ahí te voy a decir una cosa que yo no sé nada porque yo nunca eso sí yo nunca he tenido ningún novio nunca nunca te has clavado nunca sí o sea me han gustado muchos vatos pero nunca he tenido nada porque son heterosexuales todos te digo o sea de mi empleo me han gustado con el que ahorita me gusta ahorita son 4 porque me gustan son 4 pero yo sé pues digo yo yo entiendo que son heterosexuales machine y está bien ni modo entonces yo nunca he tenido ningún novio entonces yo no le podría dar como un pues yo creo que vaya a terapia o que lo platique yo creo que platicándolo mucho que haga en vivo diciéndolo yo creo que sientes como que tranquilidad sí o sea pues ir a terapia o hacer en vivo o ve con una para darle un amarre a la verga la neta yo le recomiendo que se distraiga distraerse saliendo con los amigos saliendo no de peda eso no crees que te vaya al contrario te vas a poner borracha a las 3 de la mañana y le vas a estar hablando le va a hablar yo una vez salía al botanero con una amiga y la muchacha ahí mandándole mensaje y que hay que vernos y que no sé y el muchacho no le contestaba y yo que feo se siente me pasó al otro día dices tu verga que incómodo me pasó hijo de su puta madre que feo le mandaba una nota de voz todavía siento que estás junto y pues yo también bien borracha y yo como que la neta la neta se siente bien feo que no te contesten todavía llegar a tu casa y decir me va a contestar ahorita yo no sé lo que se hace porque como nunca he estado con nadie así como en un romance entonces no sé igual yo también tengo miedo a estar en un romance porque siento que me van a engañar y yo siento que no voy a poder superar a la persona entonces yo imagínate voy a estar igual que la muchacha esa ¿era muchacha o muchacho? muchacha ah pues voy a estar igual que ella dice hay algo de cual te arrepientas arrepentirme de algo un pecado arrepentirme no podría ser que me gustaría ser una persona más animada a ver arrepentirme de no decir lo que pienso con una persona que me gusta pero pues no sé arrepentirme de otra cosa ahorita en un momento ahorita no pienso no sé no ¿de algún hecho que haya me arrepiento de haber hecho esto pues no pues que se la mamé a un viejo gordo que me dio asco porque lo miré en el empleo al otro día y dije yo ay no puedo creer que se la mamé a este viejo ay no porque iba no sé si iba con su familia pero iba con más gente no sé si eran hijos o no sé pero dije ay no se la mamé a este viejo porque andaba borracho yo entonces en el momento pues bien ay pero no sé me arrepiento sí porque lo miré en mi empleo porque los domingos se llena de gente y dije yo ay este viejo es el que estaba en la orgía oh my god neta sí pero pues me arrepiento de eso pero pues no sé qué más tú podrías ir a esa cita sin andar borracho sí yo siempre voy sin estar borracho pero una vez resulta que fuimos una amiga de caché de caché porque pues me invitó fuimos a comer a unos boneles luego fuimos a un lugar que se llama el hazard algo así como donde ponen música y tomas y todo y tomé y le dije bebé llévame llévame le dije no voy para la casa y yo bien perra bebé no voy para la casa llave para allá yo te digo para dónde vamos a ir porque voy a ir a las orgías y yo le dije no pues que es por aquí por acá aquí déjame nos vemos bye y pues yo porque andaba borracho y se me antojó yo creo que porque me activó el antojo un viejo porque te voy a decir una cosa yo estaba en el baño del hazard yo porque íbamos primeramente a comer y le dije oye pero voy a ir al hazard con un chorcito y me dejarán entrar tú vas conmigo tú a donde vayas conmigo te dejan entrar ay que perra y ya pues entramos y así como tú quieras pues yo bien depiladito con chorcito fui al baño porque pues fui a miar y un viejo hey te quiero culiar y yo no sé qué y yo ay a ver si el viejo pues le valió verga porque andaba borracho periqueado no gracias le dije yo yo todavía no gracias como agradeciéndole y no sé como que dije ay pues como que el viejo no se me antojaba pero pues se me antojó borracho y pues ya me fui para allá y como te digo si me arrepiento de eso porque ay no sé ay no no yo viejo si es que estaba gordo y feo o sea no te digo no te digo que los choros no me gusten pero pero el señor en sí lo miré bien y dije yo ay no 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 sabes hay algo que quieras decirle a la gente motivar motivar a la gente a que sean ellos mismos que estudien algo o que emprendan algo a las muchachas que que no se atengan a que el muchacho les dé todo o que si el muchacho les da todo que lo guarden es que uno nunca sabe es que yo por el caso de mi mamá lo que te digo que ay no me pongo a pensar tanto imagínate como le haría ella con tres plebes y que otra cosa pues no sé que sean ellos mismos que sean como se le dice auténticos sabes güey ahorita estaba pensando referente a lo que estabas diciendo de las muchachas muchachos muchachas tú crees güey tú crees que 10 mujeres 7 prefieren tener un hombre infiel pero que les dé todo o que 7 mujeres prefieren al hombre fiel pero que le sufre ay yo siento que que les dé todo ¿verdad? claro claro todo pues la verdad es lo que es y sorry pero si es la verdad si eres mujer comenta la neta no me vayan a cámara y decir ay pinche joto no sabe pero es que yo la verdad porque yo por mi círculo en lo que yo he platicado con gente a lo que yo pues sí eso es lo que pues sí que prefieren al vato que sin fiel pero que les dé dinero para que nos hacemos pendejas claro sí sí él y tú si tú muchacha que me estás viendo eres una muchacha que dice que no pues ni modo no mames ay huevo ay va a ser el clásico y ay el muchacho no no pero pues ah pues tienes que comprar la botella y pues con qué pues con dinero o sea que me tengo que convertir en ese hijo de puta y no hay pedo pero tú no pero tú no pero tú no no me entiendes sí te entiendo porque yo yo güey me di cuenta de eso y no la neta ahorita me cayó el 20 ahorita güey que llegué y ellas estaban grabando me puse a regar las plantas me encanta regar las plantas a mí güey la neta siento una paz una tranquilidad de tarde que no hasta hay que sacar regar uno para que agarren el agua sí sí pero yo la riego dos veces ella me pongo acá no cualquiera entonces la neta güey me llegó un flash ok bueno jorneáverlo si tú eres fiel ya y si la muchacha prefiere que le estés dando en la mayoría de los hombres que le dan todas las mujeres porque traen varias y su conciencia no los deja y dice arre mi amor ahí te va que ocupa mi reina ahí te va cinco mil pesos que eso es lo de los memes güey que ves no te chingando a tu madre ahí te va un fajo de dólares a la verga te chingando voy a llegar a amanecer a la verga cómprate lo que quieras con eso las tienes felices pero también yo creo que es un ay no sé o sea sí pero también ellas se dan de sentir un poco vacías como que llega un punto en el que claro güey sí claro también está ese punto porque yo yo te lo digo porque yo como se le dice cuando tú conoces a alguien o sabes un poco porque lo has vivido de que sí se siente chido que te den todo pero a la vez sientes un poco un vacío algo ahí dentro llega el momento que dices a la verga güey cómo estoy con este vato si me está haciendo chiva güey ah pero nomás eres infiel tú cállate la boca te mocha el buchi ay claro la monda bolas para adentro pues sí como te digo prefieren lo que te dijiste de las siete morras prefieren a un infiel para que les dé dinero pero a la vez hay algo en ellas que las hacen sentir vacías o que ay pues no sé pues sí así es la vida ya ancla loco plebada pues un placer tener este verga aquí de invitado a la Jordana Pepa despídete la gente me gusta que me digan Taylor Swift yo soy muy fan de Taylor Swift no sé si ubican a Taylor Swift es muy famosa yo lo tengo que recalcar aquí para que sepan que yo soy Swiftie de corazón y si me ven en la calle me digan oye Taylor o Swift lo que tú quieras Jordana Pepa ¿qué digo? no tus redes mis redes sociales mis redes sociales me llamo Jordana Jordana Pepa no vaya a ser que le pongan con Y es Jordana Pepa pegadito tengo una foto sí me llamo Jordana Pepa en todas las redes sociales Jordana Pepa ya está plebada ahí para cualquier cosa tengo una foto así bien perra con lentes así como que ay tiene una sesión de foto algo sí me la hicieron unas muchachas bien lindas que yo la bendiga mucho ánimo plebada ahí para que se lo sigan y le manden saludos les quiero los quiero invitar a que le pongan un comentario bueno aquí a mi compa de motivación igual si son mujeres comenten qué opinan sobre la pregunta que acabamos de debatir y bolas para adentro saludazo a toda la gente síganos en las redes sociales a nosotros también los mafias con Z al último soy Fiper y su servidor soy el Jorn ahí estamos el chingazo el puro piquetito vamos a mandarle un beso a la gente Jordana un saludo a la gente que me está viendo ay pues un saludo un beso en dónde en la verga como el viejo como el viejo y si son mujeres ay si son mujeres en los senos yo soy muy fan de los senos si son mujeres son un beso en los senos y si son hombres le chuparía la chicha a una mujer no yo me gusta porque me gusta tener chichis yo hay que ponerlo a prueba amigas de la Jordana Pepa bolas para adentro saludazo un besito en dónde en la panoche ay no no quise decir que es la verga ay no es que me quedé es de parte bisexual a menos de ese pendejo bolas para adentro ahí estamos al tiro ay no ay si estuvo grabando ay no estaba grabando la cámara si estaba grabando y como sabes tú cuando estás grabando ahí se mira en la tele a ver quiero ver algo no sé si puede ay no pues me divertí mucho yo pensé que las preguntas eran así más